Como en los días de Noé De igual manera también Será la venida del Hijo de Dios Unos compraban, otros vendían Mientras Noé predicaba Ni caso le hacían Muchos siguieron tomando Así también blasfemando Mientras Noé le seguía predicando Que se arrepintieran De sus malas obras Porque un diluvio anunciado Se estaba acercando Mi Cristo te llama No pierdas tu tiempo Escucha el llamado Es algo terrible Que viene a este mundo Jesús es el arca Para que tú entres A gozar mi amigo Con todos los santos Vivirás por siempre Triste será para todos Los que se siguen burlando Y no se dan cuenta Que el fin ya está cerca Si a Cristo no vienen Quedarán llorando Y por sus pecados Serán condenados Mi Cristo te llama No pierdas tu tiempo Escucha el llamado Es algo terrible Que viene a este mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!